La Biblioteca Pública de Jalisco, Juan José Arreola, cumple este viernes 154 años de servir como un puente que acerca a los jaliscencias a la información y el conocimiento. Desde 2012, este recinto cambió de sede y se transformó para ofrecer mejores servicios, contar con una infraestructura que permita conservar los archivos históricos y facilitar las tecnologías de información, explica el director de la Biblioteca, Juan Manuel Durán Juárez. Esta nueva sede es una nueva etapa en algo que hoy se conoce como el periodo de la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, y es adecuar la Biblioteca Pública del Estado a esta preocupación de la Universidad de Guadalajara de crear una infraestructura para que los jalisieses tengan acceso a esta sociedad del conocimiento. Desde su cambio a la nueva sede en Los Belenes, la Biblioteca duplicó su acervo al sumar un millón de volúmenes, además de los fondos y colecciones que han sido donados por particulares. En sus 154 años, la Biblioteca encierra también historia, no solo en las decenas de objetos y muebles que fueron utilizados desde su fundación, sino en el minucioso cuidado que se da a los libros que datan del siglo XVI y son considerados como memoria del mundo, afirma su director, Juan Manuel Durán Juárez. Y esa memoria ha sido realmente la misión en el tiempo de estos 154 años de la Biblioteca, conservar la memoria de los jaliscienses, conservar los elementos que les dan identidad y que les permiten recrear su historia. Para festejar su aniversario, este viernes habrá una conferencia acerca de la colección de libros de lenguas indígenas de la Biblioteca, que será impartida por la historiadora de la UDG, Rosa Herminia Yáñez. Con imágenes de Sergio Guzmán, Mariana González, Universidad de Guadalajara.